Hola y bienvenidos a la toma 0.25 de 100 de cine. Ya veis que Lars von Trier siempre va a causar polémica, pero antes de ir con su estreno, recordad que llegan también a nuestras pantallas a dot.com y bye bye Berlusconi. Los políticos europeos parece que les gusta salir en la gran pantalla y Berlusconi es uno de los que más está saliendo. Últimamente dos noticias breves. Cambio en la presidencia de la Academia de Hollywood. Será Tom Sherrack, a partir de este año, el que ocupará la presidencia. Mandatos anuales, un máximo de cuatro, suelen cumplirse los cuatro. Y en la Academia Europea, nuevo nominado al mejor cortometraje. Ya sabéis que en esta categoría las nominaciones vienen al ganar un premio en un festival de cine europeo en esta ocasión. El festival de Sarajevo, el ganador Ken Wardrop, con su cortometraje The Heard. El mismo ya consiguió el EFA por el cortometraje Un Dressing My Mother en el año 2005. Ahora sí, nos vamos con los estrenos y comenzamos con el siempre polémico Lars von Trier. Anticristo, película protagonizada por Charlotte Gainsbourg y William Dafoe. Ella ganó el premio a la mejor actriz en el festival de Cain, que nos muestra el enfrentamiento del bien y del mal. De acuerdo, don Naturaleza. ¿Qué quieres? Hacerte todo el daño que pueda. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú? ¿Asustándome? Matándote. On Back 2 nos muestra lo mejor de Tony Haas. Todo él es un arma, una película realizada para disfrutar de las coreografías de las artes marciales con escenas como esta. No, 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 no. Maturman deja a Quentin Tarantino que estrene tranquilo sus malditos bastardos en Estados Unidos y ella nos presenta este drama en el que recuerdan lo que sucedió una vez en su instituto. Una masacre como tantas en Estados Unidos. ¿Qué les pasa a los supervivientes? Aquí ella nos lo cuenta. Te quería muchísimo. Quizá creas que nunca te irás de aquí, pero no hay que descartar esa posibilidad. La película familiar llega de la mano de Will Ferrell. Acostumbrado estos personajes da vida a un científico que crea una máquina para viajar en el espacio y en el tiempo, pero sus métodos no son los más adecuados para un científico que crea elementos como estos. Túneles de tiempo es una tontería. Al Gore solo es un bocazas que no para de hablar bla, 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 bla. Ganó el premio Nobel. ¿Te das cuenta de lo que significa? ¡Y el espacio! Es como un almacén cósmico de objetos perdidos. Un auténtico mundo perdido. ¿Amigos? No hay peligro inmediato. Repito, no hay peligro inmediato. Cierra la boca, por favor. Me pones de los nervios. Balanceaos para llegar hasta el árbol. Vistos los estrenos que han llegado esta semana a las pantallas españolas, os dejamos con el que ganó, el que tuvo más recaudación el pasado fin de semana, en Estados Unidos, District 9. Llegará aquí a finales de año. ¡Hasta la próxima toma! Últimas noticias. El mundo entero está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado hoy. La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo. Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí, cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros. ¿Cómo funcionan tus armas? Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada. Agentes MNU, abran la puerta, por favor. Es un hallazgo increíble. No había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde luego es alguien, pero no es... No es... No es un arma. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Será rápido. Será limpio. Y lo mejor de todo... Será silencioso. Hay muchos secretos en el Distrito 9. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡甚 cioè! ¡Gracias!